¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.647 del 11 de febrero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2010 y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el... 7... 9... 9... 8. 8. Repito, el número ganador es el 79-98. Felicitaciones a los ganadores. Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde! ¡Felicando! De una tarde. ¡Felicok! ¡Felicso! ¡Felicoso al instante! Fum show s programmes de brecho de estos llamados.